Desmantelan a una organización dedicada al narcotráfico en la barriada de Los Casones, en Lañora. Desmantelan a una organización dedicada al narcotráfico en la barriada de Los Casones, en Lañora. Desmantelan a una organización dedicada al narcotráfico en la barriada de Los Casones, en Lañora. Desmantelan a una organización dedicada al narcotráfico en la barriada de Los Casones. Desmantelan a una organización dedicada al narcotráfico en la barriada de Los Casones, en Lañora. No se sabe bien si procedentes de las cestas o del narcotráfico, pero en los registros hallaron billetes y monedas que sumaban un total de 1.800 euros que resultaron intervenidos. Lo de las cestas en Garitos no es la primera vez que nos lo encontramos. Esto mismo ya ocurrió hace cinco meses en Espinardo. Allí la policía investigaba un posible prostíbulo y se encontró con que coincidiendo con los sorteos de Navidad y del niño, aquellos investigados ofrecían por algo más de dinero, desde cocaína hasta media hora, en un prostíbulo. Esto es una cesta normal en un comercio normal. Y hemos hecho el sorteo de Navidad porque las fiestas nos invitan a compartir, a celebrar. Vale por un corte, una pedicura, un peinado, una limpieza facial y luego lleva mascarillas, champú, peines. Tres calles más arriba, en Espinardo, esto es un garito de venta de droga y aquí sortean dos narco cestas. Se sortea picoramos de coca. Coca-Cola supongo, ¿no? 25 gramos de polen, oh, mecha hoja, casa rosa. ¿La casa rosa no sabe usted lo que es? No, no. Ah, vale, vale. O será un alcalde de puta o algo. ¿Y el más que le parece la cesta? Ya, menudo pelotazo, menudo la fiesta se va a pegar, el día de la noche vieja, el día de la noche buena. En la pared con 99 números en donde los consumidores podían apuntarse para participar en una rifa. Los acertantes de la terminación del sorteo de Navidad y del sorteo del niño, podían ganar una cesta con todo tipo de sustancias estupefacientes. Estas son las viviendas donde se sorteaban las narco cestas de cara a Navidad. Pero ahora parece que estas administraciones de lotería se encuentran cerradas. Hola. Allí mismo nos encontramos a un participante que no sabe qué va a ocurrir con el premio. He llevado un número, sí, el siguiente llevado. Han quedado cuenta a nosotros de que si nos ha tocado o no, porque no sabemos nada. La Policía Nacional detuvo a los dos hombres con diversas sustancias estupefacientes, 165 plantas de marihuana en un cultivo indoor y 6 kilos más de cocoyos. 6 personas fueron detenidas en esta actuación en la ñora, todos españoles y con edades comprendidas entre los 24 y los 51. Y todos quedaron en libertad al día siguiente. Por parte de la Policía Nacional realizó una intervención en la zona de los casones de la ñora. Por este despacho se ha realizado la asistencia de todos los detenidos, que tras explicar en sede judicial sus circunstancias personales y las circunstancias que rodeaban al hecho, el juez de guardia acordó la libertad provisional de todos ellos.